¿Ves? Este instrumento no sirve para absolutamente nada. Solo para hacerte daño. Una vez que comencemos con el procedimiento, ya no hay vuelta atrás. Este es un proceso un poco difícil. ¿Ya hablaste con tu esposo? Sí, ya lo hablamos. Disculpe la tardanza, pero estaba resolviendo unos asuntos importantes de la oficina. ¿Ya está el procedimiento? ¿Él es tu esposo? No, soy su amante. Estoy embarazada. Andrea, esto no es un juego, ¿sí? No, no estoy jugando. Andrea, ¿no te tomaste las pastillas? Se me pasaron por dos días. ¿Cómo voy a hacer cargo de eso? ¿Me oíste? Además, eso no van a ser. ¿Qué pretendes ganar embarazándote de un niño? Hijo, yo te amo. Este bebé es producto de nuestro amor. ¡Que no, Andrea! ¡Ya te lo dije! Además, yo no voy a dejar nunca a mi esposa. Ella es mi esposa. Y tú, solamente eres un amante. Es que tú eres un hombre casado, Josh, y yo no quiero meterme entre ustedes. Solamente dame tiempo, ¿sí? En cuanto salga la sentencia de divorcio, nos vamos a vivir tú y yo juntos. Te amo. Quiero formar una familia contigo. Voy a hablar con la doctora. Le voy a decir de una buena vez que te deje estéril. No, Josh, yo en algún momento quiero ser mamá. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Me vas a dejar? No, pero quizá en un futuro... A ver, yo no quiero mocosos. Y mucho menos si son tuyos. Y más que vale que ni se te ocurra dejarme, ¿eh? Porque no vas a vivir para contarlo, ¿eh? Yo tengo muchos contactos. Sí, lo sé. Aquí tienes la primera pastilla. Deme eso. ¡Andrea! Andrea, ya, tómatela de una buena vez y salgamos de esto. ¿En cuánto tiempo podemos ver lo de la esterilización de Andrea? ¿Esterilizar? No es un animal. A las perras se les esteriliza. Muy bien. Pues ya estamos aquí. Aquí dice que tienes cuatro semanas y media. Mi proceso es a base de pastillas. ¿Ves este instrumento? No sirve para absolutamente nada. Solo para hacerte daño. Escuché algo sobre un té de ruda o algo así. Nada mejor que la medicina estudiada y guiada para un proceso como este. Escuché tantas cosas. Siempre es mejor consultar a tu médico. Pero... debes tener una cosa muy presente. Una vez que comencemos con el procedimiento, ya no hay vuelta atrás. Te daré la primera pastilla de misoprostol y en media hora regresaré para ver cómo estás y darte la siguiente. ¿Y este procedimiento me va a doler a mí o...? ¿A...? Sentirás como un dolor menstrual fuerte y sangrarás un poco más de lo normal. Este es un proceso un poco difícil. ¿Ya hablaste con tu esposo? Sí, ya lo hablamos. Disculpe la tardanza, pero estaba resolviendo unos asuntos importantes de la oficina. ¿Ya está el procedimiento? ¿Él es tu esposo? No. Soy su amante. Entiendo. Pues voy por la pastilla y en un momento vuelvo. Así que sea rápido, porque tengo cosas más importantes que hacer. ¡Hush! ¡Hush, nada! No lo hablamos, Andrea. No hay nada que discutir. ¿Seguro que no puedes quedarte esta noche? No, Andrea. Tengo que levantarme muy temprano porque tengo que solucionar unas cosas de una mercancía que... no pudo entrar al país. Me dijeron que hablara con un abogado, pero yo creo que voy a ir con un juez. Es que... tengo algo muy importante que decirte. Pues rápido, porque no tengo tu tiempo, ¿sí? Estoy embarazada. Andrea, esto no es un juego, ¿sí? No, no estoy jugando. Andrea, ¿no tú tomaste las pastillas? Se me pasaron por dos días. No puede ser posible esto, Andrea. Mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer cargo de eso. ¿Me oíste? Además, eso no van a ser. ¿Qué pretendes ganar embarazándote de un niño? Hijo, yo te amo. Jamás me he fijado en el dinero. Además, este bebé es producto de nuestro amor. ¡Que no, Andrea! ¡Ya te lo dije! Yo no quiero ser papá, ¿entiende? Te pedí una sola cosa, Andrea. Que te cuidaras. Ahí estoy pagando dinero para tus pastillas, para que no salgan errores y mira con lo que me sales. Pero, Joder... Pero nada, Andrea, ya. La decisión está tomada, ¿sí? Mañana vamos a ir con un doctor para que arregle ese problemita. Mira, además yo no voy a dejar nunca a mi esposa. Ella es mi esposa. Y tú solamente eres un amante. Mira, ¿sabes qué? Ya mañana vemos cómo solucionar esto. Hola, amor. ¿Qué pasó? Estoy en una reunión. A ver, amor. Ya me tienes cansado con tus celos obsesivos. Ya te dije que no. No te estoy siendo infiel. Amor, ya te dije que estoy en una reunión, ¿sí? La única mujer a quien amores tú, ¿ok? Doctora, no tengo su tiempo para que me tenga aquí. Estoy pagándole mucho dinero. Necesito que sea rápido y en silencio. ¡Muévase! Mira, amor, ¿sabes qué? Lo platicamos cuando regrese a la casa, ¿ok? ¿Ves lo que ocasionas con tus irresponsabilidades de... ¡Se me olvidó tomarme las pestillas! Perdón, no va a volver a pasar. No, claro que no va a volver a ocurrir, Andrea. Voy a hablar con la doctora y le voy a decir de una buena vez que te deje estéril. No quiero más problemas. ¿Qué? No, Josh. Yo en algún momento quiero ser mamá. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Me vas a dejar? No, pero en un futuro tú podrías cambiar de opinión. ¡Que no, Andrea! Yo no quiero mocosos. Y mucho menos si son tuyos. Y más que vale que ni se te ocurra dejarme, ¿eh? Porque no vas a vivir para contarlo, ¿eh? Yo tengo muchos contactos. Acuérdate. Lo sé. Y recuerda también que esta decisión que tomamos juntos es para nuestro bien. Así que, calladita, te ves más bonita. Ya sabías de esto desde un inicio, Andrea. Amor, no tienes por qué preocuparte por eso. Es que tú eres un hombre casado, Josh. Y yo no quiero meterme entre ustedes. No quiero estar en esa situación. Andrea. Mi esposa y yo ya no dormimos en la misma habitación. Ni siquiera tenemos relaciones sexuales. Y si eres tan infeliz, ¿por qué sigues bebiendo con ella? Te prometo que la voy a dejar, ¿sí? Tú eres la mujer con la que quiero estar. Yo te amo, Josh. Y quiero todo contigo. Yo te amo más. Solamente dame tiempo, ¿sí? En cuanto salga la sentencia de divorcio, nos vamos a vivir tú y yo juntos. Quiero hacer las cosas bien. Te amo. Quiero formar una familia contigo. Aquí tienes la primera pastilla. Deme eso. Andrea. Andrea, ya, tómatela de una buena vez y salgamos de esto. Recuerda que una vez que empieces con el procedimiento, ya no hay vuelta atrás. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Claro que estás segura. Ya lo platicamos. Muy bien. Volveré en 30 minutos para ver cómo estás y darte la siguiente pastilla. Adiós. A ver, ya, ¿sí? Quédate ahí sentada. No quiero que se dañe más mi mercancía por culpa de tus irresponsabilidades. Josh, ¿por qué no vas a tu casa y vas con tu esposa? Yo me quedo aquí a esperar la siguiente pastilla. ¿Estás loca? Yo me voy a quedar aquí hasta que te tomes la otra pastilla. ¿Me oíste? ¿Ya oíste lo que dijo la doctora? Ya no hay vuelta atrás. ¡Me vale! Me voy a quedar aquí. Voy afuera a contestar una llamada que tengo que resolver en los asuntos de negocios. No, no puedo hacer esto. Yo no quería, ni quiero esto. ¿Por qué Josh se porta ahora de esta manera? Cuando él me prometía su amor, todavía ni te conozco. Y ya siento que te amo. Yo quiero abrazarte, verte crecer y verte convertirte en un ingeniero o en un cantante, artista o deportista, lo que sea. Yo quiero estar ahí para acompañarte y cumplir tus sueños. La doctora ya se tardó unos minutos, ¿no? Y yo aquí perdiendo el tiempo por tu culpa. Lo siento. Mira, Andrea, mejor ya cállate, ¿sí? Porque me dan unas ganas de... ¿Cómo te sientes? Mariada. Es normal poner la pastilla. Pero aquí está la segunda. Ándale ya, tómatela de una vez para terminar con esto. Yo otra vez. Regreso. Por favor, tienes que ayudarme. No me tome la otra pastilla. Ayúdame a hacerle creer que sí lo hice. Estás loca. Te va a matar si se entera. Por favor. Yo no quiero hacer esto. Él me está obligando. Mira, él pagó mucho por este proceso. No podemos hacer eso. Si él se entera que yo te ayudé, se va a ir en contra de mí. Le tiene amenazada. No se va a enterar. Confía en mí, por favor. Listo. ¿Ya te la tomaste? Sí. Muy bien. Doctora, ya con esto es suficiente, ¿verdad? Sí. Ya con... Con esto es más que suficiente. Solo hay que esperar a... A que empiece el sangrado y todo queda listo. Todo esto hubiera sido tan sencillo. Pero no. Se te olvidaron tomarte las pastillas. Bueno. Y, doctora, ¿en cuánto tiempo podemos ver lo de la esterilización de Andrea? ¿Esterilizar? No es un animal. Se le llama ligadura de trompas. Es lo mismo. A las perras se les esteriliza. Mira, tú y yo vamos a hablar luego, ¿sí? Y ve buscando a ver quién viene por ti y te lleva al departamento. Porque yo me tengo que ir con mi esposa. Entonces, ¿qué harás? Nos va a matar si se entera. Yo ya me cansé de vivir en esta situación. Ya no quiero vivir con miedo. Y ahora no solo soy yo. Ahora somos dos. Lo voy a denunciar con la policía. Es la única manera de terminar con esto. ¿Estás loca? Yo no sé en qué momento me metí en esto contigo. Quiero hacer una denuncia. Eres una maldita zorra, Andrea. Por tu culpa estoy encerrado en este lugar. Arruinaste mis planes. Lo siento mucho, Jos. Pero tú me orillaste a denunciarte. Al quererme obligar a hacer algo que yo no quería. Ni tú, ni nadie. Ni ninguna ley. Pueden prohibirme decidir sobre mi cuerpo. Solo yo decido si doy vida a mí. Yo voy a salir adelante. Tú te quedarás aquí solo. Pudriéndote en la cárcel. Mientras yo. Creíba este bebé. Con todo el amor de mi corazón. Y voy a ser la mejor madre que pueda ser para él. Hasta nunca, Jos. ¿Te vas a arrepentir, Andrea? ¡Tú ya se me vas a arrepentir! ¡Maldita! Desde el primer momento que supe de ti, me sentí bendecida. Solo vivo para tu felicidad y por tu amor daré mi último aliento. Y a partir de este momento, te doy mi mano con todo mi corazón. Porque gracias a ti, mi más grande sueño se hizo realidad. Te amo, mi amor.